como están mis queridos amigos amigos en esta ocasión me dirijo hacia la casa de un cliente pues me dice que quiere ya tener su boiler en buen estado para enfrentar el invierno que se nos acerca y pues voy a hacerle un tune up vamos a revisar el naso bueno cambiarlo revisar los electros probar el transformador creo que le vamos a vamos a ver si tiene ceniza también la vamos a dar una brochadita y le vamos a revisar el el combusting analyze vamos a hacer la prueba de combustión y eso lo que vamos a hacer amigos creo que me demoraré alguna hora y media dos horas haciendo esto así de que quédense hasta el final del vídeo y nos vemos en un segundo amigos pues aquí está la máquina vamos a hacer una observación primero y lo primero que observo es que la máquina no tiene presión entonces vamos a ver si está atorada ya estaba atorada la fira estaba atorada entonces miren ya subió a 20 entonces todo eso se hace cuando uno revisa la bola a principios de año entonces ahora vamos a proceder a desarmarla vamos a apagarle la electricidad que me imagino que está aquí vamos a desarmarla de aquí para sacar la ceniza vamos a desarmarla de aquí para sacar la ceniza vamos a desarmarla para ver si tiene ceniza negra o no formular.... y esto no sé si algún punto la... si la han revisado no no hablo visto creo que quizás le sellaron aquí si vean le sellaron no se por qué le sellaron esto, no se va a poder limpiar sellado con cemento voy a probar creo que tengo cemento ahí para sellarlo también está sellado no se va a poder la sellaron amigos entonces no puedo limpiarla vamos a hacer las otras las otras pruebas le voy a enseñar creo que lo podría abrir por aquí también posiblemente vamos a ver amigos pues ahorita le vamos a revisar vamos a cambiar el el naso vamos a cambiar el naso vamos a buscar la llave correcta no podemos tardarnos aquí toda la vida no podemos tardarnos aquí toda la vida esta revisión se hace una vez al año antes de que entre el invierno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver el año pasado el año pasado creo que vine a hacerle un mantenimiento no me acuerdo no estoy seguro ya voy a revisar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a encabiertar la assembly revisarlo no esta exageradamente mal dale una limpiadita y vamos a cambiar el naso no se si están viendo ahí vamos a limpiarlo con este líquido esto es para limpiar los shock de los carros super bueno creo que voy a traer otra brocha de hierro que tengo tiene que estar limpio para que el sensor de fuego lea la llama y no se vaya a estar disparando esta es una lija que estoy usando de la que se usa para para lijar la tubería de cobre el naso ya saben que hay que cambiarlo no le va a quedar perfectamente bueno así como nuevo pero miren ya es la diferencia ahí no se si pueden ver entonces ahora le vamos a dar a este lado miren a este lado como está negro vamos a dar a este lado mejor de lo que estaba es el propósito mucho mejor podemos limpiar las candelas voy a sacar las de aquí pero ahorita no tengo mucho tiempo tengo que terminar rápido tengo que hacer la prueba de combustión no se como debe estar esta cosa si no tengo que tener ajustado aire y todo eso no se como qué tamaño el enazo el filtro no necesita cambiarlo cuando eso está limpio el filtro está bueno y el enazo tamaño es .7580 B aquí lo tengo .7580 B voy a apretarlo .7580 B .7580 B así apretado pero acuérdense que no lo van a apretar exageradamente, ahí quedó mucho mejor está perfecto ahora lo vamos a poner de regreso queremos ver está limpio dentro vamos a ponerlo para que todo no se mueva le ponemos una bolita le ponemos una bolita vamos a ponerlo 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 y el botón vas a ponerlo estamos bien pero no exagerado con algo limpio lo vamos a no se si pueden ver ahí el ojito este este de aquí se lo vamos a limpiar está limpio este es el sensor de fuego amigos este mira la llama si este no alcanza a ver la llama se dispara bueno ahí ya está lo que puedo probar es si enciende el transformador lo vamos a probar también creo si se pueden ver ahí si voy a darle como pruebo el desarrollo primero le vamos a apagar la máquina vamos a poner un pedacito de esto para que active la máquina creo que no hay electricidad como que no hay electricidad amigos creo que apagaron el interruptor en algún lugar ahorita regreso vamos a buscar el interruptor amigos porque aquí hay un interruptor en switch de emergencia que no hay electricidad que todas las casas lo tienen en las escaleras aquí si no le enciende su boiler miren aquí está vean lo tienen apagado vamos a encenderlo entonces siempre las boilers de aceite Tienen dos interruptores Uno de emergencia Y otro que está aquí ¿Qué más, amigo? Tenía apagado el switch de arriba Y dije, ¿por qué no me enciende aquí? Entonces, ¿qué bici debería de encender? Voy a probar el transformador Es menos chingón Sisas, sisas Ahí probamos el Este es el transformador Que probamos que esté Que está haciendo el arco De un lado para el otro ¿Qué va, amigo? ¿El camello? Sí, bueno Sé que hay mucho trabajo Ah, usted sabe cómo paso yo Haciendo billete Ahí más o menos No lo suficiente Pero ahí ¿Para qué quiere más, amigo? Amigos, pues vamos a escoger aquí Fuel gas Vamos a ponerle ok Vamos a ponerle Fuel oil number 2 Número 2 Ok Ya la máquina está encendida Y ahorita el sensor 0.2 Searing Se está poniendo A cero Y vamos a esperar Que se pueda hacer Y se la vamos a meter A la máquina Ya le tenemos metido ahí El sensor Vamos a ver 70 69 Los ppm Están subiendo Vean 12 13 15 16 18 Creo que va a necesitar Un poquito de aire, amigos No sé si están viendo ahí 23 24 Este tiene que estar A menos A un poquito ahí Como a menos de 100 Este ppm Puede estar a 400 Entonces Vamos a ver Hasta donde nos llega La eficiencia está A 54 El Excess Air Está a 375 Vamos a ver Como Nos marca Vamos a ver Los ppm Ya se quedaron A 332 No está nada mal Vamos a seguir monitoreando Amigos A ver Vamos a dejarla Que corra Por unos La media hora Y después Regreso Con ustedes Yo le vamos a dar Un poquito más De aire Para que Que se queme Muy bonito Que mueves Humo Ni olor ¿Me entiendes? El que sabe Sabe Este sería Bueno Que metenle aire Central ¿No? Ah Metenle aire Central A ese Es una vaca Me olía Hola Hola ¿Cómo están? Bien Gracias Mucho gusto 45 44 Le estoy dando Un poquito de aire Amigos Después les muestro 43 Estamos bajando 42 Si ven Allá 42 Vamos a dejarla Tratar de dejarla Casi a cero 41 40 Le di un poquito Más de aire Vean Está bajando Vamos a dar Un poquito Más 39 Tenemos que dejarla Que no Que tenga Casi cero 37 No queremos Que Esta Está un poquito Alta Pero Ahí va a estar Bien Vamos a tratar De frontear Los resultados Vamos a Dar el clickboard Vamos a Printear Vamos a printear Como pueden ver Como pueden ver No le quiero dar Más aire Porque me va a bajar Mucho la eficiencia Entonces Mejor así Está bien 35 Una vez Este menos De 100 Aquí Está bien Entonces Ahí va bajando Pero Ahí la voy a dejar Ya les muestro Amigos Pues así quedó ya Vean Presión Está buena Temperatura buena Aquí printear Los resultados Vean Les dejé Una bolsa De wrap Entonces Ya dejé Todo limpio Y pues ya Nos vemos A la próxima Bendiciones Amigos Pues como pudieron ver Ya terminé Ese Ese Tune up El filtro Ya no se lo cambié El tanque Porque era un filtro De los que De los que no se cambian Cada año Sino que cada Dos Tres años Entonces No se lo cambié Si ven Son las 6 y 48 Y empecé Creo que A las 5 Creo Sería Una hora Casi dos horas Me llevé Entonces Por un mantenimiento Así Lo que cobro Son Entre 180 A 200 dólares Las compañías Cobran De 350 500 dólares Aquí en En Boston Entonces Si ustedes Quieren mantenimiento Y están en el área De Boston Me pueden llamar Al 857 334 06 47 Gracias Nos vemos En el próximo video En el próximo video Gracias.